¿Sabías quién fue? Florencio Fernández. Fue un asesino en serie argentino que vivió en Monteros, Tucumán, en la década de 1950. Tenía problema mental, sufría de delirios y alucinaciones que lo hacían creer firmemente que era un vampiro. Además poseía una atracción sexual hacia la sangre. Se le atribuyeron alrededor de 15 asesinatos de mujeres, a las que mordía en el cuello y les bebía la sangre. Popularmente fue conocido como el vampiro argentino o el vampiro de la ventana, por su forma de entrar a las casas de sus víctimas haciendo alusión a su modus operandi. Florencio fue detenido el 14 de febrero de 1960 a la edad de 25 años, en un operativo policíaco, que la prensa calificó como pintoresco, ya que se llevó a cabo en la cueva donde el asesino vivía. Fernández no puso resistencia al arresto, fue declarado inimputable y recluido en una institución psiquiátrica, donde moriría de causas naturales unos años después.